hemos de dar gracias a dios por vivir en la era de las comunicaciones en 50 años la comunicación ha revolucionado el mundo al grado que sin exagerar tenemos el mundo en la palma de la mano casi cualquier información la podemos obtener instantáneamente pero hay tres riesgos el primero que nos convirtamos en sus esclavos el segundo que nos dejamos distinguir la comunicación buena de la mala la que dignifica con la que degrada la que cultiva la inteligencia o la que la ensucia y el tercero que no sepamos confiar en la comunicación que se nos da la primera lectura nos habla hoy de un defecto de la comunicación murmurar murmurar criticar en secreto no atreverse a decir directamente al interesado lo que pensamos hace daño crea distancia entre unos y otros y lo más importante no resuelve nada fueron muchas las veces que el pueblo de israel murmuró contra moisés israel es figura o tipo de la iglesia y también es figura o tipo de la humanidad israel es el pueblo de dios la iglesia es el pueblo de dios la humanidad también la actitud de israel no es consistente cuántas veces ya ve dios les hizo milagros y lo salvó se los olvida muy pronto y pronto viene también la molestia la queja y la murmuración cuando tengamos un problema pensemos en la presencia de dios cómo lo puedo resolver qué opciones de solución tengo pidamos consejo pero evitemos la crítica silenciosa la murmuración que hace daño a todos en familia nunca hablemos mal a espaldas de la persona si tenemos una queja vamos y se lo decimos amablemente a la cara hace daño en la escuela en el trabajo no se diga en el periódico en la televisión o en las redes sociales que multiplican por miles el daño con el tercer riesgo quiero referirme al evangelio de hoy porque la palabra de dios también es comunicación en este caso ante unas palabras de jesucristo el pueblo desconfía y pone condiciones que milagros haces para que los veamos y te creamos jesucristo nunca hace milagros para que la gente crea en él nunca hace milagros en su propio beneficio sus milagros no son propaganda sus milagros responden siempre a una necesidad humana y expresan la compasión y el cariño que nos tiene mujeres y hombres son insaciables para concederse uno al otro un voto de confianza hombres y mujeres contemporáneos ponen muchas condiciones para otorgar su fe que señales haces para que te creamos por eso jesús alaba los sencillos de corazón esa gente que abre su corazón ante los acontecimientos como los pastores de belén demuéstrame que dios existe dice alguno por ese camino no se llega al conocimiento de dios no se dan cuenta de que la persona de dios la idea de dios rebasa nuestra inteligencia algo percibimos de él pero nunca todo entendemos pero no comprendemos porque el verbo comprender significa percibir y tener una idea clara de lo que se dice se hace se hace o sucede o descubrir el sentido profundo de algo de dios no comprendemos su sentido profundo entendemos lo que nos dice pero no tenemos una idea clara mucho menos cuando nos dice como hoy yo soy el pan de la vida esto rompe esto rompe todos los esquemas mentales esto hace cortocircuito en nuestras neuronas es dios o es pan es una comunicación que no se entiende solo la fe la confianza nos permite dar un salto y como los niños saber que sí que ese pan es el cuerpo y la sangre de cristo que está para que tú y yo lo comamos y alimentemos el alma que tiene hambre de dios esa hambre y sed de dios se ha visto especialmente durante estos meses de pandemia hace años dando la comunión en la iglesia se acercó una mamá cargando un niño pequeño quizá tenía ya dos años de edad le di la comunión el niño observó lo que hacía su mamá y cuando ella se retiró después de haber comulgado se escuchó como el niño en voz alta decía a mí no me dio fue encantador aquella criatura sin saber lo que es la eucaristía manifestó su descontento a mí no me dio no murmuró lo dijo en voz alta no nos faltarán en la vida momentos para murmurar en familia en el trabajo entre amigas y amigos no nos hagamos daño no nos hagamos daño en las redes sociales pedimos a dios al comulgar ese pan de vida que seamos los protagonistas de las soluciones que la sociedad necesita y vivir como verdaderos hijos de dios maría aleja de nosotros la murmuración así sea así sea y sí y Gracias.